Amigos y amigos de CofiaFM.net, nos encontramos en la... en Aceúco, Asociación de Estudiantes y Universitarios Colombianos, en el día de hoy se está celebrando una nueva selección para sacar el Secretario General de esta entidad pero con las informaciones tenemos aquí con nosotros, a mi hermano Junior Cabal Junior, ¿cómo estás? Amigos y en este momento nos encontramos bien, bien, gracias, gracias a Alfredo Gómez todos, bajo control, que han habido varios enfrentamientos se sabe que por la uca, que los 200 estudiantes se derriban todos a ejercer su voto por su candidato especial, en específico, Alfredo, bien, porque esto está todo bajo control hasta el momento, se espera que todo salga, todo salga genial, como el que fuera al punto de las 5 de la tarde, se cerrarán la... se cerrarán todo, todo lo que se llame en hacer el voto de los otros estudiantes de Aceúco. Así es, amigos, todo está atrás con Junior Mencano, aunque me dice Junior que ha existido un pequeño enfrentamiento entre dos grupos Antadori y también el grupo de mi hermano Oscar y Figueroa pero para eso estamos aquí, para llevar las informaciones a toda la gente que visita la página, se concluye como esta página en el chujercamada.com, punto com, punto com y también gocuifm.net pero mi hermano Grodo Záñez está en la cámara y él le lleva este reportaje de Alfredo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!